La Navidad Hermanas y hermanos de nuestra patria argentina, en este tiempo cercano a la Navidad, brilla la figura de Jesús. Ese niño tan nuestro nos habla de un Dios que está cerca, que quiere acompañar nuestras luchas y sanar nuestras heridas. Somos pastores en medio de nuestro pueblo con vocación de diálogo y conocemos sus sufrimientos, angustias y esperanzas. A pesar de tantos fracasos y desilusiones, este pueblo bueno sigue esperando. Puede sonar extraño en este contexto difícil, pero en Navidad queremos invitarlos a la alegría. La alegría profunda y verdadera, la alegría que viene de Dios. La alegría de los pobres que a pesar de todo, siempre encuentran algo para celebrar y agradecer. La alegría de las familias que como la de Jesús, María y José, siguen siendo espacios de consuelo y contención. Jesús, Príncipe de la Paz, nos ayude a ponerle el hombro a nuestra patria, porque no dejamos de soñar con una Argentina donde reine el amor a la vida, a la verdad y a la justicia. Gracias, muchas gracias a todos los que eligen superar el individualismo y optan por la generosidad y el servicio, porque es la opción que hizo Jesús desde la Navidad y hasta dar la vida sin guardarse nada. que Dios nos bendiga para poder empezar un año mejor.